En el marco de la Semana de la Ciencia, Tecnología e Innovación en la Escuela de Policía Simón Bolívar, estuvo en Tuluá el embajador de España, Manuel Licena, quien dictó una conferencia magistral sobre los avances y desafíos de la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación. El embajador de España es además investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, docente y mediante la Embajada de España fue invitado como ponente de una de las conferencias en la Semana de la Ciencia, Tecnología e Investigación de las BOL. Bueno, la idea es que para producir innovación necesitamos hacer un buen inventario y lo que no nos sirven son las verdades cansadas, los estereotipos, las ideas viejas, la negación de uno mismo. Tenemos que saber dónde estamos parados, hablando con un colombianismo estupendo, ¿no? Y por tanto, lo que hemos aprendido nosotros, que hemos aceptado algunas cosas y nos hemos equivocado en otras muchas, es que tenemos que tener una buena percepción de la realidad. Y lo que descubrimos también en el estudio de las instituciones educativas es que para hacer buena ciencia, buena innovación, hay mucho capital relacional, hay mucho capital humano. Tenemos muchas cosas muy buenas, pero lo que pasa es que no las vemos y no nos las cuentan. Y en ese sentido, lo que queremos apoyar, trabajar, es esa reflexión común en la cual podemos generar mejor y más rápido innovación a partir de la realidad en la que vivimos. Para el diplomático investigador hay dos tipos de países dentro de Colombia con referencia a la innovación. Pues seguramente lo que es interesante es ver dónde los impactos de la globalización son más obvios. Y en todos los países ocurre lo mismo, hay sitios que se van quedando y otros que de repente avanzan muy rápido. Hay una Colombia de ciudades medias, de ciudades emergentes, por supuesto Cali es una de esas extraordinarias ciudades, de esas extraordinarias regiones, los llamamos nodos de globalización. Y ahí es donde las oportunidades se multiplican y por lo tanto tenemos que entender que en ese impacto que estamos sufriendo tenemos también una oportunidad de inserción y de innovación mucho mejor. Pero tenemos que aprender a contar lo que hacemos, la calidad de nuestro trabajo, la calidad de nuestra gente y innovar al final quiere decir que si yo estoy en el otro extremo del mundo, me llega algo del Valle o algo de Tuluá y yo lo voy a adquirir ese bien o ese servicio porque tiene algo distintivo. Porque no solamente es calidad objetiva del producto, sino hay un intangible, hay una marca. Me recuerda a la salsa, cómase, mira se me acaba de ocurrir una cosa, cómase un banano de esta parte de Colombia y acuérdese de una escuela, de lo bien que lo pasa bailando. Bueno, funciona así y tenemos que hacer un buen inventario cultural de experiencia para aprovechar esas oportunidades. Es un tipo que creo que hay que tener optimismo, hay que olvidar a la gente con resentimiento, triste, depresiva, deprimente, que lo que pasa es que no quiere trabajar, no nos vamos a engañar. Y podemos hacer las cosas y dejarnos ya de tanto embolatadera que dicen aquí ustedes. Asegura que los empresarios no deben tener miedo a emprender y sobre todo a innovar. Creo que las resistencias a la innovación ocurren en todas partes, que ese es otro elemento interesante. Colombia no es un país distinto. El llamado excepcionalismo colombiano, ustedes tienen que acabar con él, por eso nos va a liquidar a todos. Colombia es un país como muchos, como casi todos, tiene cosas peculiares pero tiene muchas cosas parecidas. Nos podemos comparar, nos podemos integrar, podemos conversar. Y en todos sitios hay resistencias a la innovación. Yo lo único que podría decir es que en la Unión Europea, en España desde luego, tenemos 400.000 colombianos en España, 200.000 son ya binacionales, son nuestro tejido común, nuestra sociedad común. Estamos deseando encontrar a Colombia y hay un mapa y es un país que está de moda afuera. Y desde luego, vale la pena aprovechar esas oportunidades y generar procesos de crecimiento económico y de innovación social. No sirve solo el crecimiento, lo que queremos es cohesión de las comunidades y ponernos en el mapa del mundo con tranquilidad. Destacó la labor investigativa que se realiza de la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá. Bueno, desde luego es un enorme honor. Yo soy un gran admirador de las fuerzas armadas y de seguridad colombianas y en particular de la policía. Hemos trabajado mucho. Y lo que sí querría transmitir aquí es que hay que aspirar a la calidad en los programas. Un policía colombiano es un ser humano extraordinario, es un héroe muchas veces, los conocemos bien. Y por tanto, yo lo que sí creo es que tenemos que ser capaces de construir canales institucionales para lograr transferencia de innovación y de conocimiento. Ustedes saben muchísimo de muchas cosas. Venimos a aprender muchas cosas también de la policía y las Fuerzas Armadas de Seguridad de Colombia. Y nos toca seguir formándonos. Yo creo que esa es la cuestión. Pero encontrar el nicho, el hueco, informarnos muy bien antes de dónde ir, por qué y volver a Colombia y poder transferir en condiciones excelentes ese conocimiento. ¡Gracias!